¡Vamos! 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 Nos encontramos otra vez aquí en las maquinitas Estoy con Ari Vamos a buscar otro muñequito Es la segunda vez que lo estamos intentando La primera vez fue un total éxito Estamos en un lugar de instinto Y bueno, yo creo que lo vamos a lograr Pero ahora me están acompañando personas especiales Luego voy a intentar estar aquí con mi cuñada Valesca Mi mamá Y mi hermana Débora Este es mi equipo ¡Vamos! ¡Vamos! Sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Viene Débora! ¡Vamos Débora! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me crasheden! ¡No! 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 Vamos más o menos de la mitad, pero como acabamos de ganar, gracias a mi mamá y a Everman Mil tickets, vamos a ver cuántos llegamos hasta ahora ¡Ya estamos casi listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música